A la gente le gusta mucho hacerse una idea hoy de cómo era España no hace tanto, estamos hablando de incluso del año 2000, quiero decirte que aquí los cambios se producen a partir, digo los cambios legislativos, pero también los cambios sociales, a partir del año 2000, con aquella mayoría absoluta de José María Hernández, que fue terrible y que fue de una homofobia insincitucionalizada terrible, yo no sé, es que la gente se olvida cuando salía el ministro del interior y decía que el caso Baninkoff cuando decía el perfil delincuenciado de la pareja de la madre, porque era eliana, y el señor eliana tenía que ser una asesina. Esta era la España del año 2000, no te voy a decir de los años Baninkoff, es verdad que es una larga lucha, una larga lucha por nuestros derechos y por nuestro reconocimiento y por nuestra dignidad, porque la lucha por el matrimonio viene como parte de una lucha por la dignidad, por tener los mismos derechos. Ahí hemos estado nosotros desde no solamente el matrimonio igualitario en el año 2005, nosotros ya hicimos muchas cosas, intentonas anteriormente, en el año 99 llevamos al Senado la primera intentona de la ley de identidad de género, que afortunadamente el Partido Popular la votó contra, porque luego en el 2007 conseguimos la ley más avanzada del mundo en el sentido de que no fuera necesaria una cirugía de genitales, porque hasta ese momento teníamos que operarnos, si queríamos un DNI, pero es que hasta el 87 ni aunque te operaras, pero es que hasta el 81 si te operabas ibas a la cárcel, porque era un delito de mutilación de genitales. Era un compromiso del Partido Socialista y había salido de los congresos, de la ponencia, la reforma. Es que además las asociaciones de menores han surgido hace 5 años de padres y madres. De hecho, es que la gente debería de pensar que las personas trans cuando teníamos 16 años se nos aparecía la Virgen y de pronto nos iluminaba y descubríamos. Evidentemente la gran sexualidad es desde la infancia, evidentemente hay casos también de personas que lo hacen tardíamente porque no se decidieron por unas cuestiones muchas veces del entorno, familiares o circunstancias absolutamente personales. Y entonces era incluir los menores y es una lástima, al final se disolvió las cortes y decayó todo y estaba además ya en fase de ponencia. Es más, el último día, penúltimo día antes de disolverse las cortes, se había llegado a un acuerdo de una transaccional con todos los partidos y que conste que fuimos nosotros, el Partido Socialista, quienes nos autoenvendamos para hacer un reconocimiento al género no binario. La transaccional que se llevó al final era que se daba seis meses al gobierno para que hiciera, digamos, un análisis de la situación, pero que sí o sí, a partir de los seis meses, entraba en vigor también el reconocimiento del género no binario y también el derecho de las personas intersexuales a que quedara en su casilla del sexo en blanco. Una ley ambiciosísima, tanto es así que comunidades autónomas como Valencia, Baleares, Canarias, la que está haciendo ahora, es un texto calcado de lo que se ha hecho aquí en Madrid con alguna diferencia y cambiando el nombre de las comunidades. Es una ironía que las leyes de Madrid se están cumpliendo en Valencia o en Baleares, porque en Madrid no se están cumpliendo, porque el Partido Popular se actuó. No. 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 No.